Pues hasta donde yo sepa, no. ¿Están vinculados con algún integrante de la Junta Universitaria? Hasta donde yo sepa, no. Nada, seguros, entonces. El acta constitutiva que ellos han mostrado en los diferentes procesos de licitación, así lo manifiesta. ¿Resiste una auditoría la unisona, entonces, sobre todo este proceso de licitaciones? Todos los años, le dedicamos mucho tiempo, lo han manifestado diversas autoridades universitarias, le dedicamos mucho tiempo a la atención de las auditorías, ¿no? Es decir, auditorías superiores de la federación, TELISAF, auditorías, despachos de auditoría, etc. ¿Qué tipo de obras hizo? Porque digo, para que estuviera ganando la gran mayoría de los contratos, una empresa... No, de hecho ha ganado, bueno, no ha ganado, se han adjudicado contratos incluso de motos mayores a los que comentan en la nota, la reportera, ¿no? ¿A cuántos? Sí. ¿Cuánto lleva acumulado? Pues, deberá llevar, no lo sé, más o menos el 35% del monto total contratado en la... ¿En números? En la universidad. ¿Alrededor de 500, entonces, o qué? Puede tener alrededor de, ¿qué serán? Alrededor de 200 millones de pesos contratados. ¿Más? Lo que pasa es que nosotros pusimos 201 millones de pesos. 200 millones, alrededor de... esa es la cifra, más o menos, ¿no? Entonces, sí, es lo que se documenta ahí. Sí. Por eso, ¿qué tipo de obras hace? De cualquier obra, de edificación, obra de infraestructura. Este, el año pasado construyeron, hicimos dos contratos de obra para concluir la última etapa del estacionamiento multinivel, una obra de infraestructura muy importante en la universidad. Este, participó la empresa Travis, y por un lado, y por otro lado la empresa Palofierro, construyendo la obra en el lugar, ¿no? La primera empresa, pues, fabricando, transportando, suministrando, instalando todo lo que serán los elementos estructurales prefabricados. Hicimos dos contratos de obra, precisamente, para disminuir de alguna manera también los costos administrativos que implicaría haberlo hecho en un solo contrato de obra, ¿no? ¿Cuántas obras en sí ha hecho, entonces? Porque van desde... Los montos varían desde 650 mil pesos por remozamiento de muros y losas de pasillos hasta 4 millones por la construcción de biblioteca en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, como dice aquí, es decir... Sí, son obras importantes para nosotros, para la universidad son obras muy importantes. Ha participado en muchas obras, llevará alrededor de unas... que serán 50, 52 contratos adjudicados por licitación pública, ¿verdad? En la universidad, todas las contrataciones que se han hecho desde 2009, junio de 2009 a la fecha, más o menos ronda una cantidad, una cifra de alrededor de 60, 660 millones de pesos. Y de ese monto, el 85%, que no es una cifra nada despreciable, se ha contratado a través de procedimientos de licitación pública, ¿no? Esto para nosotros representa toda una oportunidad. De hecho, la inclusión de esta y otras empresas han motivado que la Universidad de Sonora contrate a precios muy competitivos y pueden tener referentes, ¿no? Pueden tener referentes en materia de lo que es infraestructura educativa, los montos que se pueden presentar o montos que se pueden contratar, los costos que se pueden contratar con otras empresas y en otras dependencias también del sector público, ¿no? Que se encargan con este tipo de edificaciones. El hecho de que esté vinculada o que haya participado en las obras de la Código de Independencia, ¿es solo una casualidad? ¿No tiene nada que ver? Pues, mira, Luis Alberto, pues yo no soy para decirlo, ¿no? Yo creo que se lo puedes preguntar a los dueños de la empresa, pero hasta donde yo tengo entendido y conozco un poco de la información del proceso de contratación de la Código de Independencia. Ellos no participaron en el consorcio. ¿Pero lo defendió? Bueno, no sé, ¿verdad? Yo creo que defendieron en su momento alguna iniciativa, alguna política, no lo sé, del gobierno del Estado en turno, ¿verdad? Para que las empresas constructoras sonorenses pudieran tener participación en ese tipo de obras, ¿no? Pero ellos no participaron, bueno, para decir desplegados. Hasta donde tengo entendido, no, ¿verdad? Sí, desplegados aparecen prácticamente todos los días. ¿Quién es dueño de Constru Diseños de Sonora? ¿Tiene 24 contratos con Horizonte? Pues, conozco, fueron, coincidimos en algún momento como estudiantes de la Universidad de Sonora, Jesús Saba Sánchez es uno de ellos, Jorge Romero es otro, ¿verdad? Y son también, ellos participaron, pueden ver la información, de hecho. Anecdótico resulta los primeros años, 2009, 2010, los montos que aparecen en las propuestas que ellos presentan y a través de los años cómo se han ido ajustando algunos costos para tener precios más competitivos, ¿no? Contratamos bueno, bonito y barato en la universidad y te invito a que veas las instalaciones que hemos desarrollado gracias a la gestión del señor rector, del grupo de trabajo, de la administración central. Creo que el impacto en el desarrollo de obras es significativo, ¿verdad? Para beneficio, pues, precisamente a los estudiantes y la sociedad sonorense. Y ese es el trabajo que encabezamos, ¿no? Bueno, si esas sí están tan tranquilos, precisamente es lo que ponemos a debate en la unición, porque poco se conoce y yo no sabía que tenía todo este cúmulo de empresas. Si dices, contratamos bueno, bonito y barato, sin ningún conflicto de interés, entonces. Sin ningún conflicto. Nos podemos meter y nada. Todo está en regla en la unición. Todo está en regla en la unición. Todos están peleando el botín 14, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que es la máxima casa de estudio, ¿no? De la sociedad sonorense. Educar a los hijos de los sonorense deberá ser todo un reto, todo un atractivo para cualquier académico. O cualquier persona que se aprecie de tener un impacto, o querer tener un impacto social importante para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Creo que eso es lo más significativo de cualquiera de los contendientes que puedan estar ahí en este momento. Pueden ser 14, 28, 7, no lo sé, ¿verdad? Pero creo que eso es un reto importante para cualquiera de nosotros, ¿no? Debe ser toda una satisfacción poder llegar a ser rector de la Universidad de Sonora para cualquier persona, ¿no? Entonces, el importe de las propuestas se inhibe a por cliente. Bueno, también porque está ahí Roca Obras y Proyectos, Joffer Grupo Constructor, Buffete Ingeniería de Sonora, Constru Diseños de Sonora, Tecnodesarrollos, Ramsés Omar Díaz de Eras, importe de la propuesta se inhibe a por solicitarse en la página. Se explica una ecuación con la que se obtiene el presupuesto de referencia, en la cual se cancela la propuesta de Roca. Todo, me dices, está en orden. La unición está tranquila, se le puede cuestionar, se le puede revisar y la unición sale bien. Tranquilamente, sale bien. Es el ordenamiento estatal eso que menciona, ¿no? La ecuación, no es una ecuación, así lo dice la ley estatal en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ¿no? Ahí lo pueden encontrar, cuál es el algoritmo de selectividad, cómo tener presupuesto de referencia, los que quedan por debajo se formó una horquilla, los que quedan debajo por el límite inferior es el punto nueve del presupuesto promedio o medio de todos los licitantes, ¿verdad? Ahora, está claro que los que entran en ese algoritmo son aquellas propuestas que se reconocieron solventes técnicamente hablando. ¿Cuántas empresas son todo el padrón en la unición? Pues hay muchas empresas, no tengo el número preciso, pero son bastantes, como se podrán dar cuenta. De hecho, la empresa que tú incisivamente has preguntado del principio, pues sí ha tenido muchas adjudicaciones de contrato de obra, por lo que ya te comenté, pero en la misma página de nuestra dirección, de la dirección de infraestructura, y además de la página de transparencia de la misma Universidad Sonora, pueden encontrar un referente o la referencia de todos los contratistas que han participado en las obras, en las diversas obras de la universidad, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto de la universidad, por ejemplo? ¿El presupuesto para obra? El presupuesto para obra, pues no tenemos un presupuesto ordinario, programado, regularizado, la universidad, de acuerdo a su desempeño y a los indicadores que va mostrando, a su desempeño académico, en términos generales y a través de evaluaciones que se somete por organismos y evaluadores en el contexto nacional, pues a concursa proyectos en materia de desarrollo y conservación de la infraestructura, alrededor, se invierten alrededor de 35 millones de pesos en promedio que llegan a la universidad o que la universidad concursa y recibe a través de lo que es el programa de fondo de aportaciones múltiples, ¿no? Ese es el fondo más importante que existe para obras en la universidad y hay otro tipo de recursos, se aprovechan y se aplican las cuotas de los pagos de cuotas de los estudiantes en desarrollo de infraestructura para servicios de los mismos estudiantes y de infraestructura básica también en la universidad, se aplican también recursos sorteos unison y algunos otros recursos, ¿no? Pero en general esos son los recursos que convencionalmente o tradicionalmente año con año se van aplicando en materia de obras en la universidad de Sonora. Muy bien, le agradezco mucho Rafael Mejorquez. Para servirte. Para la estructura del unison, nos quedamos con eso, todo está en regla, compra bueno, bonito y barato al unison y no hay nada que mortificarnos y resiste cualquier auditoría, pues con eso entonces para cualquiera que podamos cuestionar esa es la postura oficial entonces del unison. Muy bien, gracias, le agradezco mucho, buenos días. Beso de análisis, volvemos. El Colegio de Sonora lo invita a la conferencia magistral Trump, Miedos, Retos y Desafíos, por la doctora Ira Sema Coronado de la Universidad del Paso, Texas. La cita es este 30 de enero a las 18 horas en Obregón número 54, en la Plaza Hidalgo, Colonia Centro. La entrada es libre. No puede faltar a esta interesante conferencia. Más información en Facebook Diagonal Colsonora. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Cada vez hay más conflictos que ponen al mundo de cabeza. Pero en México, a los problemas les ponemos buena cara. Así, nada nos detiene. No nos hacemos pequeños ante nada, porque antes de preocuparnos, primero nos damos la mano. Los mexicanos hacemos todo más llevadero y luchamos por ser...